Me crees ignorante y salvaje, tú has ido por el mundo y viajado por doquier. Más no puedo entender, si hay tanto por saber, tendrías que aprender a escuchar. Te crees, Señor, de todo territorio, la tierra solo quieres poseer. Más toda roca, planta o criatura, viva está, tiene albajes un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor. Más siguen las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor. Escuchaste aullar los ojos a la luna azul o has visto a unirse sonreír. O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. Y colores en el viento descubrir. Borramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia. Amigos somos todos como tres. Amigos somos todos como tres. ¿Cuán alto el árbol será? Si lo cortas hoy, nunca se sabrá. Y hoy vas a oír los lobos a la luna azul, sea blanca morena nuestra piel. Todos tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrir. ¿Cuán alto el árbol será? Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrir. ¿Cuán alto el árbol será? Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrir.